Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, no, no, no Le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga, solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un hombre que no le llame y que no joda, para un placer al perro que no la valora Quiere aprovechar que tan mamón es más de moda, empezó a meterle al diente que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluado, pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio pa' rendirle cuenta, no necesita ningún HP en el padre, que la pare Porque cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio pa' rendirle cuenta, no necesita ningún HP en el padre, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Ella no está buscando novio, no busca novio, no, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Ej, 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 JIT